Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos muy contentos aquí en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán porque seguimos compartiendo un tema de gran importancia, perspectiva de género. Esto como temática principal de nuestras jornadas académicas. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Elena Ibarra, quien ha sido una activista con gran trayectoria en la materia. Incluso ha ganado la preciera Eréndira al mérito en el estado por esta materia y que nos tiene para compartir muchísimas cosas de gran valor. Es un orgullo que sea parte de nuestra casa de estudios y por supuesto que esté aquí con nosotros compartiendo su gran conocimiento. Los dejo con ella. Muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad de compartir en estas jornadas tan importantes que estoy segura marcarán un precedente de la perspectiva de género y de los estudios de género en nuestro estado, particularmente en este marco del 8 de marzo, que es conocido socialmente como el Día Internacional de la Mujer. Pero es importante recalcar que si bien esa es la manera en la que conocemos el 8 de marzo, su nombre completo hace referencia a esta declaración que realiza la Organización de las Naciones Unidas, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Solimos dejar fuera esta segunda parte de que estamos haciendo referencia al de la mujer trabajadora y quedó como en un sentido bastante amplio hacia la mujer y ya. Y quisiera retomar, gracias a la oportunidad que me brindan de charlar en este día, pues este aspecto de la mujer trabajadora, principalmente en su relación con las brechas de desigualdad, que es el tema que quisiera compartir con todas y con todos el día de hoy. Las brechas de desigualdad son amplias, son diversas, tienen muchísimas esferas. Podemos hablar de brechas de desigualdad en el área educativa, por ejemplo, o podemos hablar en la participación política, podemos hablar en la toma de decisiones, ya sean los espacios familiares o en los públicos. Es decir, las brechas de desigualdad las podemos encontrar en cada aspecto de nuestro desarrollo social, por lo que es muy importante enfocarnos y sí señalizar que quizás podemos enfocarnos a un aspecto de las brechas de desigualdad, pero que estas son amplias y que se entrelazan entre sí. Es decir, que no es que las brechas de desigualdad en materia económica estén separadas de aquellas en materia educativa, sino que al contrario tienen una clara y fuerte vinculación. Cuando hay ciertas poblaciones que no tienen el mismo acceso a determinada educación, pues eso les repercutirá eventualmente en el aspecto económico al que pretenden llegar y también les repercutirá en su aspecto laboral. La formación educativa tiene esta vinculación con todas las esferas y lo mismo podríamos decir de cada una de ellas. En este sentido quisiera abordar las brechas de desigualdad, particularmente con un énfasis en el espacio laboral. Lo propongo así porque considero que es importante retomar el aspecto de la mujer trabajadora en este 8 de marzo. Hay una analogía que me gusta mucho, que quisiera compartir con todas y todos el día de hoy, en el que se plantea una analogía de una especie de jaula. Sé que suena fuerte y permítanme ir fortaleciendo cada uno de los elementos. Desde el aspecto laboral se han ido visibilizando diversas brechas, fronteras, retos que se están enfrentando y que las mujeres seguimos enfrentando nuestro día a día. El primero de ellos, que probablemente es el conocido como techo de cristal. El techo de cristal hace referencia a como las mujeres, la presencia de las mujeres va disminuyendo conforme vamos ascendiendo en determinados cargos. Si ustedes piensan en un ascenso laboral, quizás en su mente está apareciendo una escalera con diferentes escalones o etapas, como todas y todos empezamos nuestra juventud en el primer escalón y conforme nos vamos especializando y vamos profundizando en nuestra formación, vamos a ir escalando. También los años en determinado espacio laboral, las investigaciones que hacemos, etcétera. Bueno, yo lo pienso mucho por la parte docente. En ese sentido, si pensamos en una escalera, conforme se van subiendo en los pasos de la escalera, resulta que la presencia de las mujeres va disminuyendo. De manera que nos encontramos principalmente en los primeros escalones y en los más altos, que son los puestos de mayor jerarquía o de toma de decisiones, hay muchísimas menos mujeres. A esto se le ha llamado techo de cristal. El término de cristal se refiere a varios aspectos. Uno de ellos es que es algo que no es explícito. No es que las instituciones, empresas, universidades haya un estatuto o algún reglamento, algo explícito de la institución que diga solo una de cada diez mujeres puede llegar a los puestos más altos. No se dice, no es algo explícito, más sin embargo es algo que está. Pero como no es explícito, pareciera que todas tenemos esa posibilidad. Entonces, si lo piensan en esta analogía se le llama techo de cristal, porque las personas, las mujeres van subiendo, van escalando, pero eventualmente topan con algo, ¿no? Hay algo que les imposibilita seguir subiendo. Pero sin embargo, no es que sea de concreto que podamos verlo, percibirlo y por lo tanto decir, claro, no puedo subir a este puesto de mayor jerarquía, pues porque hay una brecha de género, ¿no? Como es algo implícito, que es más bien parte de las dinámicas laborales, entonces por eso se le ha llamado de cristal. Se le llama techo porque justamente llegamos a un punto en el que ya no podemos ascender más porque hay una barrera, ¿no? Al techo de cristal se le han hecho bastantes análisis y cuestionamientos, ¿no? Hay críticas muy importantes y muy interesantes que señalan que aún cuando una mujer logra romper un techo de cristal, pues quiénes se quedan al limpiar esos cristales, ¿no? Y es muy interesante plantear también y preguntarnos qué se requiere para que determinadas mujeres logren romper ese techo de cristal. Esto es algo que algunas teóricas y críticas han llamado como la masculinización de las mujeres para poder encajar con los estándares que se esperan de líderes, ¿no? Si lo que esperamos de un líder de alguna manera está vinculado con los mandatos de masculinidad, entonces lo que estamos esperando de todas las personas que pretenden llegar a ese puesto de liderazgo, pues es una masculinización, ¿no? No me refiero solamente a las identidades de mujeres, también a las identidades de varones que no cumplen con los estándares o mandatos de masculinidad, pero que se tienen que adecuar a ellas para poder ir escalando o poder llegar a estos puestos de toma de decisiones. Esto es muy interesante porque nos lleva a una reflexión profunda sobre qué significa socialmente la feminidad y el ser mujer, de manera que pensemos que las decisiones están vinculadas con lo masculino, ¿no? Y es también muy interesante porque el techo de cristal es una realidad de nuestro país. De hecho, para el 2022 se tenía estipulado, bueno, se tenía calculado que solo una de cada diez mujeres dirige una empresa que cotiza la bolsa de valores. Se imaginan una de cada diez. Es una brecha gigantesca. Significa que nos falta un largo, largo, largo camino digamos, también dice que las mujeres que conforman el consejo administrativo de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores solo alcanza el 4.56%, ¿no? De las 500 mejores empresas para trabajar en México, solo el 3% se encuentra dirigida por mujeres. Y por último, también de las 50 mujeres más poderosas de México, solo el 14% trabaja como ejecutivas. Estos son algunos datos solamente para ir dimensionando esta de techo de cristal, que reitero, es esta disminución de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Esta analogía también nos permite otro tipo de análisis. Por ejemplo, se ha discutido bastante sobre cómo son percibidas las mujeres cuando están en puestos de toma de decisiones. ¿Qué tan distinto es tener una jefa que tener un jefe, no? Hay investigaciones muy interesantes que comparan la experiencia en una sala de juntas cuando es un hombre el que está dirigiendo esa reunión a cuando es una mujer la que está dirigiendo esa reunión. Porque esta es una reflexión que les invito a realizar, ¿no? ¿Qué tan distinto se siente cuando un hombre nos pide algo? Por ejemplo, si un jefe o un varón nos pide un café, ¿no? Así lo hace una mujer. Porque está justamente este análisis muy interesante en el que se compara la experiencia de mujeres que son directoras ejecutivas. Entonces, ellas narran que para poder pedir cosas como un café tienen que irlo acompañando como hermosa, querida, ¿me podrías traer un café, no? Es decir, que tienen que hacer cierta, tienen que acompañar cierta amabilidad de su manera en la que comunican. Mientras que para los varones no se espera una conducta tan amable, ¿no? Pueden ser más secos. Porque esto a lo que llevaba a una reflexión es que las mujeres que dan órdenes muy directas y que las hacen de manera pues seca o sin tanta amabilidad son consideradas como hostiles, ¿no? Entonces, esto otra vez nos lleva a discutir sobre cómo construimos los liderazgos, qué aptitudes consideramos que son las ideales para ellos y con una serie de características más que van a solidificar ese techo de cristal, ¿no? Que lo van a hacer muy, muy fuerte. Y es aquí donde entra lo que yo les decía de la famosa jaula, ¿no? Yo lo pienso un poco así, pero hay muchas otras analogías que nos sirven porque además del techo de cristal, permítanme hacer otros elementos, si pueden irlo dimensionando aunque sea gráficamente, tenemos además del techo de cristal, tenemos un piso pegajoso. El piso pegajoso ha sido usado para complementar algunos de los elementos del techo de cristal. Si este concepto de piso pegajoso quizás están pensando justamente en un piso que nos dificulta levantar el pie, ¿no? A lo que hace referencia el piso pegajoso son aquellas dificultades que las mujeres se encuentran para el ascenso o para moverse dentro de los espacios laborales. Algunas de estas dificultades podrían ser, por ejemplo, la doble y la triple jornada. Con doble o triple jornada nos referimos a todas aquellas actividades que las mujeres realizamos aparte de nuestro trabajo remunerado. Sucede que además del trabajo remunerado, las familias tenemos un trabajo doméstico y de cuidado. Pensemos en la limpieza de la casa, en comprar los víveres para la comida, en cocinar esa comida, en cuidar a menores, cuidar enfermos, cuidar a personas de la tercera edad. Todo eso desde alguien que de hecho tiene que ir a pagar los servicios hasta lavar la fruta se tiene que realizar. ¿Quién lo realiza? Ese es el punto, ¿no? Y bastante se ha discutido en años recientes la distribución equitativa o igualitaria de las labores domésticas y de cuidado. Esto ha tomado particular relevancia, sobre todo por una parte, por la convivencia y por la coparentalidad, pero también pensamos en una familia que no necesariamente tiene hijas o hijos, que también tienen que distribuir todo lo que tienen que hacer para tener una vida digna, digamos, en el espacio familiar. O si están cuidando de alguien más, o incluso para mantener, digamos, los mínimos de un hogar. En ese sentido, históricamente, que es algo, insisto, que se ha venido trabajando, tanto desde políticas públicas como en el aspecto social. Pero históricamente, las labores que les acabo de mencionar, de limpiar, de cocinar, de cuidar, han sido relegadas a las mujeres. Esto ha ido cambiando paulatímanamente, pero todavía tenemos una alta carga hacia las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos un trabajo remunerado cada vez más, aunque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 41% de las mujeres en edad laboral estamos trabajando en un trabajo remunerado. Bueno, estamos en una actividad económica. Todavía estamos hablando que más del, estamos hablando del 59%, no están participando en una actividad económica, ¿no? Pero incluso aquellas que estamos en una actividad económica o que tenemos un trabajo remunerado, que tengamos ese trabajo remunerado no significa que hemos dejado las labores domésticas y de cuidado. En muchos casos significa que estamos realizando dos de las labores, dos jornadas. La jornada remunerada más la jornada de labores domésticas y de cuidado. En algunos casos, las mujeres tienen otra jornada más, que es la jornada comunitaria, que son aquellas jornadas que se realicen de manera voluntaria para procurar un bienestar de la comunidad en general. Estas son tres jornadas y, por supuesto, que a nadie le sorprende que estemos exhaustas, pero exhaustas, ¿no? Porque no se deja de trabajar. Ahora, las mujeres que se encuentran en este 59% que nos tienen, no se encuentran en una actividad económica, eso no significa que no estén trabajando, significa que no tienen una remuneración por ese trabajo, pero que se encuentran realizando un trabajo que no tiene horario, que no tiene prestaciones laborales y que no tiene días de descanso, ¿no? Es un trabajo que nunca acaba, todos los días se está trabajando y que además ha sido muy menospreciado en cuanto a lo que aporta económicamente. Esto se ha ido visibilizando poco a poco, pero socialmente se tiene esta idea de que las mujeres que no tienen un trabajo remunerado no aportan económicamente y eso es totalmente falso porque son las personas que nos ayudan, no solamente a que a la subsistencia de las personas, ¿no? Sino que también si nosotros, si nosotros remuneráramos todo aquello que ellas realizan, pues veríamos que es una cantidad fuerte económicamente, ¿no? La que las familias nos ahorramos, por decirlo de alguna manera. Entonces, las jornadas que tenemos que son dobles o triples y más todas las dificultades que conllevan los mandatos de género hacen difícil que se despegue los pies del suelo para poder ascender, ¿no? Voy a mantener esta, mantengan en su mente esta analogía de las escaleras porque nos ayuda mucho, ¿no? Para poder ir entendiendo que si yo ingreso en un espacio laboral en determinado cargo o puesto, debo, puedo ascender, ¿no? Puedo ir cambiando de puesto y eventualmente tendría que ser accesible los puestos de decisiones. Además del piso pegajoso, tenemos otra analogía que nos sirve mucho, que es la escalera rota que es muy vinculada a lo que les estoy comentando de mantener en mente los escalones porque se utiliza bastante, ¿no? Para explicar el ámbito laboral. Las escaleras rotas hacen referencia a que para poder ascender necesitamos no solamente de nuestro desarrollo personal, sino que también necesitamos de redes de apoyo que nos ayuden, que nos impulsen, grupos, equipos de trabajo, aliadas y aliados en nuestro espacio laboral, ¿no? Con quienes armamos proyectos, con quien nos agrupamos, que nos ayudan y que les ayudamos. En ese sentido, esta imagen de las escaleras rotas hace referencia a una debilidad de estructura, es decir, a una carencia en nuestras redes de protección, en nuestras redes de apoyo que dificultan que podamos sostenernos entre nosotras. Desde los feminismos hay una apuesta política que hemos identificado gracias a Marcela Lajarde con el concepto de sororidad, ¿no? El concepto de sororidad nos hace referencia a este apoyo entre nosotras. Históricamente también se nos ha enseñado constantemente y se nos ha socializado para ser nuestras enemigas, ¿no? Hay un dicho muy repetido en nuestra sociedad mexicana que dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Pues eso es algo importante que erradicar, ¿no? Porque para empezar no es cierto, no es que tengamos una peor enemiga y además es importante replantearnos esta competencia entre nosotras. Porque quizás si nos apoyáramos más entre nosotras podríamos tener escaleras sólidas y escaleras que ayuden a todas. Desde la academia se han planteado analogías similares, por ejemplo, con las langostas. No sé si hayan escuchado algo así y quizás no se trata de langostas, pero son... Hablaban de que es importante que meter langostas hembra. Además se les mató horriblemente, perdónenme el comentario, pero dice que... La analogía dice que las langostas hembras en lugar de ayudarse para salir de... del peligro se tumban entre ellas y que los machos se ayudan para ir saliendo, ¿no? Esto es algo que socialmente se ha compartido y que no tiene ningún sustento, ¿no? Las mujeres podemos ser aliadas, podemos ser grandes compañeras. El detalle es ir cambiando todos aquellos mandatos que nos enseñaron que debemos de competir entre nosotras. Porque lo que hace es que nos dificulta nuestra escalera, ¿no? La hace una escalera muy débil. Y es muy importante ir buscando estas estructuras. Otro aspecto más vinculado con lo que ya les decía de las dobles y triples jornadas es que nos urgen, así nos urgen, políticas públicas dirigidas a la conciliación entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Es decir, nos urge que la esfera laboral sea sensible y tenga en consideración que las personas tenemos una jornada entera que no es remunerada y que se tiene que realizar. De manera que se necesitan políticas públicas que integren y políticas institucionales también, que integren que las personas, particularmente aquellas que tienen menores de edad y que se encuentran en trayecto formativo, pues se tiene que acudir por ellas a primarias, secundarias, preescolares, ¿no? Pareciera una obviedad, pero nuestras políticas institucionales y nuestras políticas públicas ignoran por completo que las personas se tienen que retirar a determinado horario porque deben de acudir por sus hijas e hijos o por algún menor que esté bajo su cuidado. Eso interrumpe la jornada laboral, ¿no? Y socialmente también se tiene como muy compartido que solo las mujeres se retiren a determinada hora para acudir a las escuelas. Esto tendría que ir cambiando, ¿no? Tendríamos primero que socializar que tanto mujeres como hombres necesitan de esta retirada de la jornada laboral y que no tienen que ser necesariamente las mujeres las que acudan por ellos, ¿no? Por ellas y por ellos. Ambos aspectos son importantes, es decir, la distribución de ese tipo de actividades como también el entendimiento laboral y social de que esa es una necesidad de muchas personas, ¿no? Así como lo es los permisos porque un familiar está enfermo, así como lo es diversos cambios de horario, las adecuaciones con los descansos en las escuelas, etcétera, ¿no? Es importante la vinculación entre las dos esferas, entre la esfera familiar y la laboral, porque lo que estamos diciendo es que el ser humano es un ser complejo que se desarrolla en todas sus esferas, ¿no? Entonces tendría que haber una conexión entre ellas y tendríamos también que analizarlo desde una perspectiva de género. Entonces tenemos el techo de cristal, tenemos el piso pegajoso y tenemos también lo que se ha abordado como paredes, ya sea paredes de cristal o paredes de concreto. A esto hacemos referencia a que los mandatos de género, pensando el género como esta construcción social de lo relativo a los hombres y las mujeres y por supuesto las las identidades que se salen de estos binomios. Los mandatos de género nos dicen qué debemos de hacer, qué podemos esperar y qué es una conducta aceptable, ¿no? Igual nos dicen como algo propio de cada uno de los géneros. Quizás con la palabra cuidados pensamos en mujeres, quizás con la palabra construcción pensemos en hombres, ¿no? Esa relación que hacemos por palabras y de acuerdo al género es un mandato de género, es algo que estamos esperando. Incluso los países con una brecha de desigualdad de género que es muy, que se considera muy pequeña, incluso en esos países se tiene una segregación laboral que es importante. La segregación laboral hace referencia a la manera en la que nos dividimos en las profesiones de acuerdo al género. La segregación laboral más evidente que quizás están teniendo en mente es la de enfermeras, que son principalmente mujeres, y médicos, como quizás pensando más en varones. Por supuesto que en la medicina ya hay muchísimas más mujeres. Pero quizás esa referencia no entre cocinera y chef o entre educadora y profesor de educación física, ¿no? Aunque es un mismo ámbito la educación, ¿no? Ambos están educando a personas. Si son menores de seis años son principalmente mujeres, ¿no? Cuando el sujeto es menor a seis años son mujeres. Y cuando se trata de enseñar fútbol, pues entonces es un varón, ¿no? Entonces esos mandatos de género hacen que segreguemos actividades. Y entonces en el área de la construcción y las ingenierías habrá mayor cantidad de hombres y en las áreas sociales habrá mayor cantidad de mujeres. Hay países que han replanteado, ¿no? Es decir, tenemos súper poquita brecha de desigualdad. ¿Por qué todavía tenemos profesiones de hombres y profesiones de mujeres? Hay incluso quienes han planteado que es una cuestión biológica, pero en realidad no lo es. Es una cuestión de socialización. De una socialización muy temprana de las personas. A las niñas y a los niños se les enseña desde muy pequeñas y pequeños qué es la labor que les corresponde. Y entonces se socializa mucho a los niños para que elijan los juguetes tales como carritos, camiones, etcétera. Incluso los bloques de construcción, ¿no? Que les ayudan mucho con la motricidad. Y a las niñas se les enseñará a cuidar, sí, a cuidar muñecas, muñecos, a convivir con otras niñas, con té, si es que todavía lo hacen. Y entonces lo que estamos fomentando es ciertas habilidades, ¿no? Los juegos de las niñas que típicamente se ha relacionado con las niñas, pues quizás no requieren tanto esta coordinación o este trabajo en equipo, ¿no? Como sí lo hacen los deportes, como generar un equipo de fútbol, quizás salir un poquito peleados por el juego, pero terminar el juego y somos cuates de nuevo, ¿no? Este proceso de diálogo, ¿no? Es algo que se hace mucho en los deportes y que se fomenta bastante niños. Entonces lo que les decía hace un momento sobre las escaleras, ¿no? Pues está relacionado desde esta socialización. Si desde muy pequeños nos dicen que los niños son mejores para X cosa y las niñas son mejores para otras y toda nuestra vida crecemos pensando y escuchando estas afirmaciones, a la hora de elegir carrera, por supuesto que vamos a responder a aquello que nos dijeron. Tiene todo el sentido al mundo. Nos dijeron que era así. Entonces, pues resulta que a la hora de elegir si los hombres eligen las ingenierías y si las mujeres eligen las sociales, ¿no? Entonces eso pareciera que podríamos decir, ah, ven como sí es cierto, como los hombres tienen una elección, ¿no? Como que eligen los aspectos de matemáticas, ingenierías, ¿no? Pero en realidad es que fuimos socializados de esa manera. Y entonces después cuando elegimos carrera, la elección de esa carrera fue debido al género, ¿no? Y esa es la segregación laboral. Además de todos, pensamos que estemos en una misma institución, en una empresa, sucede a lo que hace referencia las paredes de concreto o las paredes de cristal, es a que las mujeres se les relaciona con determinadas actividades, aún en una misma empresa. La mejor de los ejemplos podría ser las secretarías de estado del poder ejecutivo, en las que nuestro representante del poder ejecutivo empieza a designar a quienes la acompañarán y entonces, y a quienes trabajarán de cerca con él. Y entonces se designa a hombres y mujeres dependiendo de las secretarías, ¿no? Dependiendo de perfiles. Y entonces encontramos que va a ser muy difícil que se designe a una mujer en la Secretaría de Seguridad Pública, pero definitivamente podría estar en desarrollo social, ¿sí? Es como esta costumbre muy mexicana de nombrar a la pareja de nuestro representante en el sistema DIF. Y así sucesivamente, es decir, tenemos una idea de qué es lo que deben de hacer las mujeres y qué es lo que deben de hacer los hombres en determinadas instituciones. De manera que en recursos materiales podremos encontrar a más hombres y en el área de recursos humanos quizás habrá mayores mujeres. Eso es una réplica de los mandatos de género. Y lo que dicen las paredes de cristal o de concreto es que se nos encapsula a mujeres y hombres en actividades laborales de acuerdo a nuestro género. Que si somos hombres se nos encapsula en determinadas actividades y si somos mujeres en otras. Entonces aquí tenemos estos cuatro elementos. Un techo de cristal o piso pegajoso, una escalera rota, perdón, y unas paredes de concreto o de cristal. Y tenemos otros fenómenos más que digamos que se salen de esta estructura como de casa. ¿Qué sería la fuga de mujeres? Se han escuchado hablar de la fuga de cerebros. Es algo parecido. La fuga de mujeres es cuando la cuando diversas mujeres que pretenden ingresar a un espacio son rechazadas por ese espacio o no logran ingresar a ese espacio porque ya están ocupados o existe este rechazo hacia las mujeres, ¿no? Otra vez, no es un rechazo explícito, no es algo que se diga, sino que son espacios en los que solamente encontramos hombres y entonces las mujeres buscan otros espacios en los que sí puedan ingresar. A esto es a lo que conocemos como la fuga de mujeres, que es la búsqueda de espacios en los que las mujeres se puedan desarrollar. Otra manera en la que conocemos este fenómeno es el club de Toby. No sé si lo si lo habían escuchado antes. El club de Toby es de esta caricatura de Lulu. Esta caricatura ya tiene varios años en la que en una de los no sé si son episodios. Bueno, en una de esas historietas, Lulu y otras de sus amigas intentan ingresar a un club que armaron los niños justamente dirigidos por Toby y Toby tiene su letrero que dice club de Toby prohibida la entrada a niñas, ¿no? Aunque es una caricatura, nos sirvió bastante como analogía para poder explicar estos espacios que son hostiles o que no permiten que las mujeres seamos parte de ellos, ¿no? Es importante, también se les ha nombrado como los compadrasgos, que son todos aquellos acuerdos que se hacen entre los hombres en los espacios laborales de los que no forman parte las mujeres, pero que es donde se acuerdan cuestiones importantes y al día siguiente en el espacio laboral es como que ya está hecho, ya está arreglado y las mujeres no fuimos parte de eso, ¿no? Esto por supuesto normalmente está relacionado con la doble y la triple jornada porque para poder convivir fuera del espacio laboral pues significa que no tengo otra jornada que cumplir, significa que puedo quedarme a socializar con mis compañeras y compañeros y en el caso de muchas mujeres eso es imposible. Tienen que salir corriendo del espacio laboral para poder seguir con su siguiente jornada y entonces estos momentos de socialización, de convivencia, pues son complicados y solamente se puede acudir cuando alguien más se está haciendo cargo de las labores domésticas y de cuidado, ¿no? Que en muchos casos son las mujeres, de manera que los hombres puedan socializar sin preocuparse, ¿no? Nuevamente esto es algo que ha ido cambiando, que para nada es una regla general que es así en todas las situaciones, pero que sí ha generado un fenómeno lo suficientemente fuerte como para ser estudiado desde lo laboral con perspectiva de género. También tenemos algo que existe en todos los países del mundo y que se está trabajando fuertemente por erradicar, más sin embargo sigue muy vigente. Esta es la brecha salarial. La brecha salarial hace referencia a la diferencia de pagos entre hombres y mujeres. También podemos encontrar brecha salarial por cuestión racial, brecha salarial por nacionalidad y otras brechas salariales como por cuestión de edad, ¿no? En México tenemos una brecha salarial muy fuerte por razón de género. La estimación de la brecha salarial es difícil, hay diversas metodologías para poder determinarla, más sin embargo es difícil que nosotros podamos decir que en una nómina bien explícita, ah bueno, a los hombres les pago a 100 pesos la hora por usar un número que me ayude a explicar esto. O una institución que diga, a los hombres les pago 100 y a las mujeres 66, ¿no? No, no es que esté explícita, así como tampoco es explícito el piso pegajoso, ni el techo de cristal, ni la pared rota, nada, esto es explícito. Más sin embargo, lo que encontramos es que sí tenemos una brecha salarial y que esta brecha salarial en México tiene diversas estimaciones. De las estimaciones que tienen como un mayor campo de profundidad, ubica la brecha salarial en el 34%. A una estimación más conservadora, la ubica en un 17%. El 34% significa, como el ejemplo que yo les estaba planteando, que mientras un hombre gana 100 pesos por una hora, o no sé, 50, 200, pero si me quedo en 100, la mujer gana 66, por el mismo trabajo en el mismo lugar. Ahora, esta brecha salarial se ha intentado explicar de diversas maneras, ¿no? Esfuerzos han sido muchos, pero lo que se plantea es que los hombres tienen posibilidad de tener un mayor ingreso porque realizan actividades que complementan su actividad laboral y las mujeres se limitan a hacer su actividad laboral. Esto está relacionado nuevamente con la falta de conciliación entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Las mujeres tienen que seguir con otras jornadas. Esto sucedió bastante durante la pandemia, por ejemplo, en el ámbito académico, en el que las mujeres pensamos bastante en las docentes, ¿no? Pensamos en superior. Las mujeres y los hombres seguimos dando clases, ¿no? Seguimos conectándonos a reuniones, todo lo hacemos a distancia, pero la diferencia es que muchas mujeres, además de ese trabajo que ya estaba haciendo a distancia, también seguían cumpliendo con sus labores domésticas y de cuidado y ya no había esta separación entre el espacio doméstico y el laboral. Y entonces estamos súper exhaustas, ¿no? Porque nunca se deja de trabajar. Eso es algo fuertísimo porque entonces la actividad académica de investigación no necesariamente incrementó en el caso de las mujeres, pero sí incrementó en el caso de los hombres, ¿no? Porque tienen esta oportunidad de trabajar, de investigar, de especializarse, porque quizás su jornada no es tan pesada como lo es el de las mujeres justamente por esta falta de conciliación, ¿no? Y justamente porque seguimos insistiendo en que las labores domésticas y de cuidado se tienen que repartir entre todas las personas que forman parte de una familia o que cohabitan el mismo espacio. En México mantenemos muy fuerte esta división y esta cuestión histórica de que ciertas labores le corresponden a las mujeres. Ahora, además de que tenemos una brecha salarial en México, también es importante mencionar que esta brecha se hace más amplia en determinadas áreas. Por ejemplo, en el área de la construcción estamos hablando de una brecha salarial de un 40%. Este es un dato del CONAPRED. Entonces, hay otra vez, tenemos el impacto de los mandatos de género que hacen que las labores de las mujeres no sean tan valoradas como las de los varones, ¿no? Quizás porque es una área que históricamente se ha vinculado bastante con los varones y que ha sido difícil el acceso para las mujeres, ¿no? Entonces, además de que hay pocas que acceden, acceden con un salario mucho menor. Y esto, por supuesto, es reiterativo de la fuerza de los mandatos de género que dificultan el acceso y ya que se está adentro, se gana menos, es difícil ir, pues sí, escalando en estos cargos y, por supuesto, habrá un punto de tope en el que ya no se pueda avanzar más. Todo esto complementa un elemento más que es la feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza se refiere a cómo en la población mundial que se encuentra en condiciones de pobreza, un gran porcentaje corresponde a las mujeres. Y también sobre cómo este proceso de empobrecimiento tiene un fuerte elemento de género, ¿no? Nuevamente en esta cuestión de las mujeres económicamente activas, es importante señalar que por lo menos en México para el 2022 se estimaba que 17.3 millones de mujeres se declaraban que no tenían condiciones para poder ingresar al trabajo remunerado porque ya tenían demasiado trabajo no remunerado. Es decir, ya estaban enfocadas en las labores domésticas y de cuidados. En este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es importante reconocer los derechos de todas las mujeres, es importante reconocer que el trabajo doméstico de cuidado es trabajo, que si bien no tiene una remuneración, sin duda tendría que ser remunerado y que es importante valorizar y también replantear todos nuestros espacios laborales y nuestros espacios en los que vamos desenvolviéndonos como seres humanos. Esa es una invitación que les dejo y, por supuesto, les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias.